Gracias, Presidenta. Un saludo cordial a los y las asambleístas, por supuesto a toda la gente que sigue esta sesión. Nada más, Presidenta, compañeros, para apoyar con algunos datos esta solicitud que me parece importante, me parece además oportuna y pertinente. Lamentablemente seguimos siendo un país de la reacción y no de la prevención, y creo que ese es el primer llamado que debemos tener, sobre todo cuando se trata de la salud de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Cuando esta alerta se da es porque ya en los Estados Unidos hubo primero esa alerta. Llega al país y es que se comienzan a realizar una serie de acciones, entre ellas informar a la comunidad ecuatoriana sobre los alimentos que estarían teniendo dentro de sus componentes canela contaminada con plomo. Esta es la realidad. Se han hecho algunas investigaciones a nivel del periodismo, en realidad, y producto de eso es que también llega a conocerse incluso en la Comisión de Salud algunos temas al respecto. Y afortunadamente empieza un procedimiento de fiscalización, tanto para la ARCSA, pero también para el Ministerio de Salud, porque esto también le corresponde evidentemente a la Autoridad Sanitaria Nacional y encabezada por el señor Ministro de Salud. Lo que no se ha dado hasta el día de hoy y previo a poder tener ese informe que llegue al Pleno de la Asamblea Nacional es la comparecencia del ministro en la Comisión de Salud con este tema en particular. No un delegado, no otras personas del ministerio, el ministro de Salud. Hemos tenido, sí, la comparecencia, por ejemplo, del actual director de la ARCSA a la anterior directora y a ratos nos encontramos con información que un poco se contraponen entre ellas o no coinciden del todo. Y esto, insisto, no debería pasar en una institución que tiene grandes responsabilidades a la hora de controlar la calidad de los alimentos que consumimos ecuatorianas y ecuatorianos, que consumen nuestras familias y por lo tanto no es un tema menor. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en una visita que hicimos a las oficinas e instalaciones del ARCSA aquí en la ciudad de Quito? Que varios de los equipos estaban en desuso. ¿Por qué? Porque faltaba su mantenimiento, no de corregir algo que estuviera sin funcionar, sino el mantenimiento preventivo. Pero cuando hacemos un poco más de investigación, nos informamos que, por ejemplo, presupuesto para este tipo de mantenimiento no existe. ¿Cómo le podemos entonces pedir a una institución que cumpla con todo lo que tiene que cumplir si no tiene el recurso o el presupuesto necesario? Por lo tanto, ahí hay algo, un primer llamado que tiene que hacerse también al gobierno central para que, en vez de comenzar a pensar en la posibilidad de eliminar ciertas instituciones o que ésta se junte a otras, con lo cual, lamentablemente, porque ya ha pasado en el Ecuador eso, terminan debilitándose estas instituciones, es fortalecerla porque, insisto, la responsabilidad que tiene a la hora de verificar la calidad de los alimentos que consumimos es enorme. También tiene que hacer un trabajo, digamos, coordinado con otras entidades a la hora de ver qué es lo que proviene desde mercados internacionales al país y hacer un control mucho más exigente, exhaustivo, de que se cumplan absolutamente todas las exigencias de un producto alimenticio a la hora de entrar al mercado ecuatoriano y, por supuesto, comenzar a estar en las distintas perchas de los micromercados, mercados, etcétera, de nuestro país. El control que tiene que hacer la ARCSA no es un control cuando ya pasan las cosas y entonces nos apuramos y comenzamos a hacer control en percha un tiempo, no, tiene que ser un control permanente. Por este susto que tenemos, gracias a una alerta que hay en otro país, es que se comienzan a hacer mayores controles, la lista de alimentos a los cuales se hace este control se aumenta, pero cuando conversamos, ya no con esta administración, sino con la anterior de la ARCSA, parece que este tipo de procedimientos de control no se hacían. Por eso digo, vivimos en un país donde reaccionamos, pero no prevenimos. Y eso, por supuesto, tiene que ser una política de salud desde el Ministerio de Salud que haga de esta política algo complementario con las otras instituciones. Así que, si esta asamblea dentro de sus facultades tiene la posibilidad de estar detrás de qué pasa con el trabajo que en este sentido hacen estas instituciones, tener sus comparecencias en la Comisión de Salud y luego tener un informe que le dé la facultad al Pleno de poder estar muchísimo más presente a nivel del control del cumplimiento o no de las funciones que tienen estas instituciones a la hora de, insisto, poder estar al tanto de cuál es la calidad de los productos que consumimos, productos alimenticios, pues por supuesto entendería que este Pleno hoy por hoy tendrá la posibilidad de apoyar este pedido para que sí, sea la Comisión y el Pleno de la Asamblea Nacional quienes puedan aportar dentro de nuestras competencias con este control que en principio tienen que realizar estas autoridades competentes, pero nosotros también desde el marco de nuestras competencias. Gracias, Presidenta. Gracias, compañeros.